Hola, por favor. ¿Alguien me puede explicar a mí cómo este señor puede ser diputado? ¿No se supone que los políticos deben ser hombres inteligentes? ¿O quizás se hace el tonto? Veamos lo que manifiesta este Notas. Y un, para que todo el mundo lo entienda, si se aplicaran las leyes que quiere el PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando a la selección española. Con lo cual la selección española era un padrino con Andorra, ¿no? En fin, pero por favor, que alguien le diga a este payaso que solo sabe decir bravuconadas para llamar la atención.